El vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, mencionó que las medidas totales de los bancos que habían tomado desde julio del año pasado para fortalecer sus balances ascendió a 104 millones de euros, a través de aumentos o incrementos en las provisiones de capital planificados o ya realizados. Comentarios de Constancio como la Autoridad Bancaria Europea dio a conocer los detalles de la Unión mediante un test de estrés bancario, que es parte de una revisión más amplia del banco. A la vez expresó que el grado de gravedad es más alto porque si se toman las desviaciones de la evolución del PIB entre el escenario base y el escenario adverso, estas desviaciones encontrarían pruebas de resistencia del 30% más alto que las desviaciones en la EVA anterior. Tales pruebas son necesarias para aumentar la estabilidad de la banca. Mencionó que a pesar de que hay una recuperación en marcha, también tiene que ser hecho con el fin de preparar el sistema bancario por ser mucho más robusto y listo para financiar la economía y seguir adelante. Con información de agencias, El Economista TV.